Durante dos años consecutivos asumí la presidencia de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Sacamos importantes leyes, muchos proyectos de ley. En esta oportunidad quiero invitarlos a ver Luciana Online para que conozcan mucho más sobre este trabajo. El Tratado de Libre Comercio con Unión Europea es uno de los principales temas aprobados en la Comisión de Comercio Exterior. ¿Por qué? Porque se trata el mercado principal al cual nosotros exportamos. Finalmente han votado a favor 94 señores congresistas, cero encuentros y cero abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad. Por unanimidad y con 94 votos a favor, el Pleno del Parlamento ratificó el TLC, al igual que lo hizo la Eurocámara, el último martes. Por su parte la presidenta del Comercio Exterior del Congreso, Luciana León, destacó la aprobación de este acuerdo comercial y dijo que permitirá una mayor inversión europea en nuestro país. Además, tengamos en cuenta que se trata de 500 millones de habitantes con un ingreso per cápita de 30 mil dólares anuales. Y eso nos está permitiendo hoy en día negociar la posibilidad de ingresar sin la necesidad de contar con visa. Tenemos que enfocarnos a nuestros grandes mercados que son riquísimos, como la exportación de espárragos, alimentos, de páprica, etc. Que poco a poco estamos yendo y que ahora con estos beneficios tributarios ananceles cero va a ser mucho mayor. La Alianza del Pacífico Uno de los acuerdos más importantes aprobados en la Comisión Se trata de cuatro economías, Perú, Chile, Colombia y México, unidos para negociar en bloque frente a otras economías. Estas cuatro economías nos hemos reunido, nos hemos juntado para negociar no solo beneficios entre comercio, servicios y bienes, sino mucho más ambiciosos. Estamos hablando de 200 millones de habitantes que estamos encaminados a convertirnos en la sexta economía mundial y que esto ha traído tanta expectativa en otras economías que ya países como Canadá, Australia y Japón están interesados a formar parte de esta misma integración económica. Otra de las leyes importantes que aprobamos en la Comisión fue la transferencia de las oficinas comerciales de Cancillería a Comercio Exterior y Turismo. ¿Y por qué fue muy importante? Porque estas oficinas lo que realizan es introducir nuestros productos en los nuevos mercados de exportación. Se ha aprobado hace unos momentos un proyecto de ley por el cual ahora el nombramiento de los agregados y consejeros comerciales ya no será como hace el momento por parte del Ministerio de Relaciones Exterior, sino que pasa a ser responsabilidad del Mincetur. Estamos dándole la responsabilidad al ente competente. Con la aprobación de esta norma logramos fortalecer las oficinas y darles mayor presupuesto para que puedan operar mejor y en nuevos mercados, como por ejemplo Londres, Hamburgo, Estambul, entre otros. Les hablo desde mi escano. Es desde aquí donde he tenido que convencer a mis colegas congresistas para aprobar todas las leyes que les he estado comentando. Y una de ellas, que también costó mucho, pero es de gran importancia, es la Ley de Prevención de Ludopatía. El Pleno del Congreso ha aprobado un interesante proyecto de ley propuesto por la congresista Luciana León que tiene que ver con la creación de un registro nacional de ludópatas. Es por ello que con esta ley obligamos a que el Estado exija también a estos espacios públicos a que no permitan el ingreso de todas aquellas personas que ya han sido detectadas con esta adicción. Ustedes coincidirán conmigo que tenemos actualmente un mercado automotor muy antiguo. Por eso, desde la Comisión aprobamos el archivamiento del proyecto de ley que iba a permitir el ingreso de más autos chatarra. Se ha aprobado por mayoría el archivamiento de ambos proyectos. Además de la tarea legislativa, en la Comisión también hicimos mucho ahínco en nuestra función fiscalizadora. Denunciamos la subasta de piezas prehispánicas en Francia. Hace unos días, una conocida casa de remates realizó en Europa una subasta que incluyó piezas precolombinas peruanas. Luciana León es la congresista que puso en alerta a las autoridades del Ministerio de Cultura y a la Cancillería. También denunciamos el cobro abusivo y justificado de una nueva tarifa en la firma de la adenda del contrato de concesión al aeropuerto Jorge Chávez. La congresista de la APRA, Luciana León, acusó al ministro de Transportes y Comunicaciones de haber promovido la firma de una adenda que permitiría cobrar un impuesto a los pasajeros que utilicen el aeropuerto Jorge Chávez como tránsito. No le quedó otra que leer la adenda y quedó ahí constatado que sí va a haber un cobro de un tubo. Planteamos la derogación del decreto legislativo 1147 que pretende la militarización de los puertos. Del inicio de la gran transformación, del inicio de la militarización del mar Raúl, así de grave. ¿Acaso estamos en guerra? ¿Acaso ahora tenemos que darle el aeropuerto a las Fuerzas Armadas y los terrapuertos al ejército? Ahora le decimos al ministro Cateriano Zapatero, a tus zapatos, hay que devolver esto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Importantes proyectos de ley que fueron aprobados en la comisión y que permitirán potenciar nuestro comercio exterior y promocionar nuestro turismo serán pronto debatidos aquí en el Pleno del Congreso. Proyecto de ley que promueve el turismo interno. Proyecto de ley que promueve el comercio exterior a través de los pasos de frontera. Ley que propone cambios a la ley de retulado. Estos son solo algunos logros. Tenemos mucho camino por delante y nuevas metas. La carrera recién empieza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!